Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Visa y las oportunidades que tiene el metaverso. Fijaos que Visa es de las que más noticias genera. Visa revela las oportunidades del metaverso. Asociaciones de Visa con CryptoChain han facilitado miles de millones de dólares en pagos. Invertirá 100 millones en IA, Inteligencia Artificial Generativa. Oportunidades de la Web3. Metaverso Web3. El uso de Smartphone como terminales de pago. Ampliación de liquidación de monedas estables en Inus de Coin. Pues tiene una pinta. Digamos que más o menos una o dos noticias todos los meses tenemos. Está muy bien. Entonces aquí nos dice que las oportunidades de la Web3, de la directora de innovación de Visa, estamos viendo un momento de transformación. Cierto, este año está llegado. Es un año de caída. Llevamos un par de años de caída, más o menos. 2022 y 2023. Un poco extraños, lateral, bajista. Y como que no pase nada, pero sí que están pasando cosas. Se está consolidando todos los proyectos. Dice, estamos viviendo un momento de transformación en que las tecnologías emergentes están ganando tracción y siendo adoptadas a gran escala. Es cierto. Nuestra identidad, propiedades y la forma en que nos relacionamos y realizamos pagos puede ser diferente a la que experimentamos hoy. Aunque los términos a medida no se confunden, la Web3 es la infraestructura y la tecnología que permite una nueva integración de Internet. Mientras que el metaverso puede beneficiarse de esta tecnología para extender diferentes experiencias, establecer diferentes experiencias inmersivas que permiten formas de interacción y compra y movimiento de dinero. O sea, la Web3 es la base del metaverso. Puede ser. Oportunidades de la Web3. Vamos a ver. Vale. Identidad, propiedad, privacidad y gestión de activos digitales. Pues sí. Dice, la Web3 podría reforzar las plataformas corporativas centralizadas por protocolos abiertos, redes descentralizadas, creando nuevas oportunidades e interacciones para los usuarios. Abordó cuestiones de identidad digital, destacando la necesidad de protocolos unificados a estándares y criptográficos para un Internet más seguro y transparente. Economía tokenizada. Vale. La importancia de la gestión de activos digitales, incluyendo criptomonedas, tokens no funtibles, los NFTs, identidades digitales, propiedad y control directo de los usuarios de estos activos. Vale. Pues ahí lo tienen claro. Luego las oportunidades del metaverso. Web3 es la base del metaverso. Eso es lo que nos dicen. Dice, estamos experimentando una de las transformaciones tecnológicas más significativas con el desarrollo del metaverso. Espacio virtual colectivo que está comenzando a cambiar las interacciones humanas. Desbloqueando muchas oportunidades de intercambio de valor, colaboración y éxito en la era digital. Y es cierto. Evitas moverte de donde estás y todo el mundo confluye en el metaverso, que es mucho más limpio. Demasiado limpio, digámoslo así. A medida que este nuevo futuro inmersivo continúa evolucionando, BIS ha lanzado el nuevo informe de investigación desbloqueando el potencial del metaverso. Existen grandes oportunidades que existen hoy y áreas de enfoque importantes que pueden llevar al metaverso al siguiente nivel para desbloquear todo su potencial y promover la adopción por parte de todos. O sea, estamos un poco en la época esta anterior al Amazon que conocemos, en donde sabe todo el mundo que hay potencial, pero no sabe cómo sacarlo. Entonces, nos va a decir qué potencial hay aquí. Aprovechando las elecciones aprendidas, por BIS en el campo de la Web3, habla un poco aquí de las colaboraciones, nos ofrece un informe en que habla de Una visión clara del metaverso, perspectivas futuras y el impacto de la convergencia entre la Web3, computación, espacial, realidad virtual, realidad aumentada e inteligencia artificial generativa. A medida que visualizamos el potencial del metaverso, el nuevo informe proporciona una base para que los interesados definan colectivamente el futuro de este espacio del metaverso y creen experiencias inmexivas, interconectadas e inclusivas, como me encanta la palabra inclusivas, con esta tecnología, contribuyendo a que todos prosperen en un mundo digital competitivo. A ver, es cierto que si tú lo llevas todo al metaverso y tienes un avatar, puedes hacer un avatar neutro. Todos en el metaverso somos de color verde, a tomar por culo. Todos de color verde, 1,80, todos iguales. Entonces, con lo cual no puedes hacer ningún tipo de, entre comillas, distinción. No sabes quién hay detrás de cada avatar, porque son todos iguales. Con los avances recientes, especialmente en el espacio de la computación espacial, el metaverso está evolucionando rápidamente hacia una realidad tangible. En Visa estamos observando el futuro para ayudar a desbloquear las infinitas posibilidades. Nos dice que existen 10 grandes oportunidades. Videojuegos y entretenimiento, comercio y sector minorista y educación. Y estamos de acuerdo. O sea, puede ser la siguiente revolución en el metaverso, los metaverso Play to Earth, por ejemplo. Videojuegos y entretenimiento son la principal razón para las personas que accedan al metaverso. ¿Vale? Fortnite, Roblox, eventos deportivos, o sea, eventos deportivos y videojuegos. Pues sí, yo estoy de acuerdo con él. Todas aquellas empresas que lleven, aquellos proyectos que lleven esto a una monetización, se van a forrar. Vamos a decir lo mismo, un partido en el metaverso del Madrid contra el Barça. No verlo por la televisión, sino verlo inmersivamente, como si estuvieras en las botas de Vinicius o de Bellingham, o de Lewandowski, o de la Minyaman, por ejemplo. Pues sería la polla. O sea, te verías a ti mismo regateando al defensa. Sería la puta hostia. ¿Vale? Esto no es guay. Comercio y sector minorista. También. ¿Vale? Dice el metaverso tiene potencial de evolucionar a una meta economía próspera, que los activos digitales y monedas virtuales tienen un valor tangible, transformando el comercio y el sector minorista. Marketplace, tiendas virtuales, experiencias de compra inversiva, entornos reales de venta al por menor. O sea, que tú entras en un metaverso que sea un al campo, pero no físico, sino virtual. De puta madre. Nos encanta. ¿Vale? Existen empresas que utilizan la realidad virtual en probadores de ropa, lo que permite a los clientes explorar y experimentar productos virtuales y realizar compras. Bueno, por guay. Educación. Educación, presentación, es interacción. ¿Vale? Yo creo que es un poco la interacción. Educación tiene un potencial transformador y está evolucionando los métodos de aprendizaje. La naturaleza inmersiva e interactiva de los entornos virtuales permite que la educación trascienda las fronteras físicas y ofrezca experiencias de aprendizaje más enriquecedoras, permitiendo a los estudiantes explorar figuras históricas y civilizaciones antiguas, aprender de aulas virtuales, proyectos colaborativos, etc. Esto está en Corea del Sur y Japón. Es cierto, por ejemplo, tú puedes acceder a una clase virtual de, imaginaos, premio Nobel que está en Oxford, que está en el MIT, entonces da una clase en la cual hay 100 tíos presenciales y 2 millones virtuales. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué va a conseguir? Pues que la gente vaya solo a clase con los mejores. Pero también puede ser un entorno virtual, dar una clase del mundo romano en el Coliseo Romano, en el mundo virtual. Este es el mundo romano del circo y literalmente das tu clase virtualmente en el circo romano, en el Coliseo de Roma. O sea, ser la polla. O hablando de fútbol, dar tu clase de fútbol en el Bernabéu o en el Wanda o en el Nou Camp, por ejemplo. Dice, la investigación destaca la importancia del enfoque gradual para educar a los consumidores, casos de uso viable y garantizar seguridad. Soluciones financieras basadas en blockchain, ¿vale? Para los consumidores, pagos transfronterizos, tokenización de activos del mundo real. Eso es otro punto que consideramos nosotros, el Real World Asset, el RWA, preferencia de propiedad de un automóvil o una casa. Con la Web3 y el metaverso, estos casos de uso podrían ocurrir en el mundo real, podrían ocurrir en el mundo virtual. Fuentes de valor físico y digital desbloqueando nuevas fuentes de liquidez, riqueza, comercio, etc. Entonces, ahora nos dice, ¿cómo llevar el metaverso al siguiente nivel? Bueno, pues no es fácil. El metaverso dependerá de nuevas tecnologías disruptivas que se unen para crear experiencias inmersivas e interconectadas. Integración de Web3, computación espacial, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial generativa, para dar forma al metaverso. ¿Qué proyectos concretos? Pues los seguimos viendo según salen. Con estas tecnologías, los consumidores y las empresas pueden ingresar a un entorno completamente simulado que involucra sentidos, crear, generar contenidos de manera autónoma, tener propiedad y control de los activos digitales, etc. Para llevar al metaverso a los siguientes niveles y desbloquear todo su potencial, el informe de DeVisa enfatiza que es esencial priorizar los esfuerzos colectivos de la industria. O sea, buscar todos un estándar, yo creo. Mejorando la experiencia del usuario, la accesibilidad. O sea, que los equipos de realidad virtual y realidad aumentada sean fáciles. Inclusión. Estamos hablando de las putas gafas de realidad aumentada, de realidad virtual. Que sean gafas, que no sean cascos de moto, sino que sean gafas pasión de toda la vida. ¿El futuro? Pues el futuro está aquí. ¿Ha podido alcanzar de los 8 a 13 billones para 2030? Pues sí, seguramente. O más. Y el total de usuarios es 5.000 millones. Hombre, yo creo que todos, al final, todos tienen que traer este metaverso porque es mucho más barato que el mundo real. Pero sí, estamos claros. O sea, digamos que lo que quedaría, lo siguiente sería los real world assets, la educación, el comercio del sector minorista y videojuegos y entretenimiento. Pues esto es lo que va a ser. Yo creo que todo, yo creo que seguramente esto. O sea, el entretenimiento en el metaverso puede ser la puta polla. En fin, pues veremos qué proyectos, pero esto sería la parte de la pasta. Un abrazo y hasta siempre.